El futuro que te inculcan Se vino a dar de bruces contra un canto maoísta Y vos con tus aristas de golpista Tu estilo en tres bocados y la vipecologista Te fuiste a dar rapar y a sotavento Tres pardos pintosas seguramente sumariados Enchidos de amplia verba rocinante Te regalaron copia al che para principiantes Todo lo que ardía regresó Y al final el místico soy yo Asusta tu premura guevarista Tu ensayo altruista sobre el sismo del proletariado La decadencia de tu apologista Que va en detrimento contestable y no fascista Te alista la cantera maneninista Y el discurso masista sobre el dogma imperialista Adiós a las noches de derrapista Y a las tías superfluas del teatro de revista Todo lo que ardía regresó Y al final el místico soy yo Ay de mí, de ti, del pinche fin Del after hour y el pasado Pánico y pecado Ay que cruento y vila El mundo hostil Sectario y albidonado Pánico y pecado Y así Todo lo que ardía Regresó Pánico y pecado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.